bienvenidos a satoshi factory puntocom en este vídeo te traemos una nueva oportunidad de la mano del exchange vaina se trata de la posibilidad de generar hasta un 55 por ciento de beneficio gracias a la criptomoneda bnb ya que actualmente están en su quinto aniversario y tienen varias campañas promocionales realmente muy interesantes y bien antes de nada como siempre para poder aprovechar este tipo de oportunidades recuerda que debes tener tu cuenta creada y verificada en vainas es muy importante hay muchísimas opciones interesantísimas para poder ganar criptos totalmente gratis además de muchísimos premios etcétera te recuerdo que vainas es el exchange número uno que existe en la actualidad su cripto moneda bnb que es la que estamos hablando en este vídeo para obtener el beneficio del 55 por ciento es prácticamente la número 4 o la número 3 de todo el coin market cap ya que si vemos las principales tenemos bitcoin ethereum eter y usd sí que básicamente son etc y usd si dos stable coins por lo tanto tendríamos a bnb en el puesto número 3 ya que sinceramente estas dos únicamente son herramientas para poder congelar el precio de la volatilidad de cualquiera de las otras criptomonedas por lo tanto tenemos a bailar en el número 3 también si queremos ver otra opción aquí en la pestaña de exchange tenemos también ordenado por volumen de capitalización y demás todos los exchange que tenemos en la actualidad y como puedes ver vainas es el número uno con una notable diferencia con ftx que es el número 2 coinbase etcétera todo esto nos da unas garantías muy potentes a la hora de invertir o a la hora de mover nuestras criptos dentro de vainas como siempre esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo recuerda que siempre debes realizar tu propia investigación pero bajo nuestro punto de vista consideramos que es un exchange muy potente si no sabes cómo crear tu cuenta y demás te dejamos un vídeo por aquí arriba en el cual te lo explicamos todo de forma súper detallada y bien las promociones que tenemos normalmente activas dentro de vainas las podemos encontrar tanto en sus redes sociales sociales como también directamente en la home de el propio vainas con nuestra sesión iniciada tenemos aquí la oferta de ganar 55,5 por ciento de bnb pero es que también tenemos otra muy interesante que es trading sin comisiones con un montón de pares esto también es para celebrar el quinto aniversario la verdad es que es una opción muy muy buena tenemos 13 pares distintos por ejemplo tenemos btc au de btc b y de r btc brl etcétera tenemos muchísimas opciones con monedas fiat y demás para comprar sin ningún tipo de comisión todo esto también va a ser por tiempo limitado por la celebración del quinto aniversario como ya hemos comentado por lo tanto te animo a que crees tu cuenta recuerda que siempre vas a tener un 20 por ciento de descuento usando nuestro enlace y también en nuestro canal y grupo de telegram vamos compartiendo todas y cada una de las promociones que consideramos que son interesantes acerca de vainas volvemos al banner principal y para ver la otra opción la que nos interesa acerca del 55 por ciento de beneficio aplicamos aquí y nos va a explicar todas y cada una de los detalles nos dice que esta promoción va desde el día 5 de julio hasta el próximo día 19 en este caso nos quedan poquitos días pero la vamos a poder aprovechar de todos modos también nos dice que para acceder a esta opción debemos clicar en esta pestañita de staking bloqueado clicamos en esta opción y nos lleva automáticamente para que podamos hacer el staking bloqueado de todas las criptomonedas que tenemos disponibles debemos buscar los el símbolo del bnb aquí lo tenemos y nos aparece la criptomoneda y le damos a check a continuación debemos seleccionar el número de días que queremos tener bloqueado en nuestro bnb nosotros lo vamos a hacer durante 120 días ya que el resto de opciones están agotadas por lo tanto le vamos a dar a 120 y nos dice que el mínimo debe ser 0,5 bnb vamos a dar aquí a 0,5 más que suficiente ya que deberá estar bloqueado durante este periodo de 120 días creo que tiene una penalización no estoy al 100% seguro si lo cancelas antes de que transcurran estos días por favor si tú estás seguro déjamelo en los comentarios también si te gustaría que habláramos sobre alguna parte específica déjamelo abajo si vemos que hay mucha gente que lo demanda realizaremos un vídeo respondiendo a estas dudas o respondiendo a cualquier tipo de cuestión que desee la comunidad bien le damos a aceptar términos y condiciones también le podemos dar auto staking de esta forma todo lo que vayamos generando irá sumándose irá generando un interés compuesto es uno de los secretos de la vida para poder vivir de sus intereses básicamente y le damos a confirmar a continuación debemos aceptar términos condiciones etcétera vamos nuevamente a confirmar y listo ya tenemos nuestro medio bnb durante 120 días haciendo staking poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información recuerda que tenemos varios airdrops activos como por ejemplo el de bruno wallet el cual te está regalando 14 dólares en ethereum de forma totalmente gratis y tenemos algunas opciones bastante interesantes así que nada poco más que añadir espero que te haya gustado el vídeo si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido recuerda que estamos viajando por vietnam tenemos también nuestra cuenta de satoshi travel dejaré todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo vamos a estar compartiendo información de cómo viajar por el mundo gastando nuestras criptomonedas para ello también utilizaremos la tarjeta de bain and scar y tendremos muchas sorpresas y muchas cositas súper interesantes te animo a que nos sigas por allí te dejo todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto